Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Un grupo de arqueólogos se encuentra en los restos de un sacerdote que vivió hace más de 3.000 años en los territorios andinos de Latinoamérica. Un descubrimiento milenario. Un grupo de arqueólogos japoneses y peruanos halló la tumba de un sacerdote de 3.000 años de antigüedad junto a ofrendas de cerámicas en un sitio ceremonial del norte de Perú. Estamos dentro de matriz de una tumba nueva descubierta en el sitio arqueológico La Capilla. Y aquí se encuentra un cuerpo de personaje, bueno, parece que adulto y también, según observación de Pervis, parece sexo masculino. El cuerpo, colocado en una posición extendida con las extremidades inferiores semiflexionadas, está orientado de sur a norte en el sitio arqueológico Paco Pampa, en la región de Cajamarca. Hacia el lado oeste de la tumba se han depositado pequeños cuecos esféricos de cerámica, una espátula de hueso tallado y una serie de ofrendas. También se hallaron dos sellos, uno con diseños de una cara antropomorfa y otro con la cara de un jaguar. El cuerpo y las ofrendas estaban recubiertas por al menos seis capas de ceniza y tierra, a manera de relleno de la tumba de forma circular de tres metros de diámetro y un metro de profundidad. Paco Pampa, a 2.500 metros de altitud, tiene una extensión de un kilómetro y medio y está compuesto por nueve edificios de piedra tallada y pulida. Uno de los cafés más caros del mundo se produce en Brasil. Se debe a un ave que va generando un estiércol que funciona como abono para las plantas. Miren esta historia. La finca Camosime en el estado brasileño de Espíritu Santo. Aquí se produce uno de los cafés más caros del mundo bajo un modelo de cultivo agroforestal. La clave es el ave silvestre, Haku, su selectivo gusto por comer solo los mejores granos, los más maduros y una digestión que dura apenas unos segundos. El Haku no tiene estómago. Su digestión es muy rápida. Entonces dentro, ya que se comió el café, hay otras semillas que también comió. Entonces estas semillas mezcladas con el café hacen que el café absorba las características de estos frutos. El dulzor, la ácida es de estos frutos y entre ellos está el grano de café. Los excrementos del Haku se recogen con los granos de café incrustados en una pasta negruzca. Una vez cosechadas, las heces son puestas a secar en un invernadero. Luego clasifican y pelan cuidadosamente los granos antes de colocarlos en una cámara de frío. El café extraído de los excrementos de estas aves representa menos del 2% de la producción de la finca. Se vende apenas bajo demanda de los clientes para evitar cualquier desperdicio. El consumidor de Haku ya es un consumidor de productos exóticos. Entonces es el tipo al que le gustan las trufas, el tipo al que le gustan los vinos diferentes, los vinos naturales, los vinos raros. Es alguien a quien le gustan los espárragos especiales, a quien también le gusta la parte de sostenibilidad. El producto se vende a 228 dólares el kilo en Brasil e incluso más caro en el exterior en tiendas de lujo como la británica Harrods. El Haku era considerado una plaga, pero se convirtió en el principal aliado de producción de Sloper, quien se inspiró para esta técnica en el carísimo café Kopiluwak, producto de Indonesia, elaborado a partir de excrementos de civeta, un mamífero similar a la mangosta. Al Haku le gusta mucho quedarse en esta región porque es una región muy protegida. Es una región que es orgánica, es una región que es biodinámica. No usamos químicos, no usamos productos transgénicos, no usamos nada. Es 100% natural. Así que el Haku está dentro de su propio hábitat natural. Para los responsables de esta finca, el futuro del café está en Brasil. Primer productor mundial, el gigante sudamericano está empezando a vender mejor su imagen en este campo. Y en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, les presentamos esta ciudad que busca que el UNESCO la declare como Patrimonio Histórico de la Humanidad. El centro histórico de Leópolis sigue siendo vulnerable a los ataques rusos. Se enfrenta ahora a los mayores riesgos desde la Segunda Guerra Mundial, a la espera de que la UNESCO decida si lo incluye en la lista de Patrimonio Mundial Amenazado. Más de dos meses después de que un misil ruso matara a 10 residentes de un gran complejo residencial construido hace 100 años, aún continúa los trabajos de reconstrucción de este edificio que está siendo restaurado en estrecha colaboración con la UNESCO. Siguiendo este ejemplo, la ciudad espera que la inclusión de su centro histórico en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro llame más la atención sobre la amenaza a la que se enfrenta y ayude a encontrar recursos adicionales para proteger y restaurar el patrimonio dañado. El conjunto arquitectónico de la ciudad fue reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO hace 25 años. La decisión reconocía que la Leópolis medieval fue un floreciente centro administrativo, religioso y comercial para varias comunidades étnicas, entre ellas ucranianos, polacos, judíos, alemanes y armenios. Su centro alberga catedrales medievales y otros edificios con elementos góticos y renacentistas. Más tarde se complementaron también con edificios barrocos y de la secesión que en gran medida quedaron preservados durante las guerras mundiales. El ataque ruso con misiles del 6 de julio supuso la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un edificio tan cercano al sitio Patrimonio de la Humanidad resultaba gravemente dañado. Hasta aquí la información Ciencia, Tecnología y Cultura, aquí y en NoticiasNSC.com. Yo soy Omar García y nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó